Es el escuadrón H negro Siguen los muertos que están en mi lista Entrando con nuestro estilo en la pista Rezan perdones y no están en misa Algunos los respeto y otros me dan risa Siguen los muertos que están en mi lista Entrando con nuestro estilo en la pista Rezan perdones y no están en misa Algunos los respeto y otros me dan risa Quizás se apuran, se dan prisa Pinto su tristeza con tiza Como pintaron la sonrisa de la Mona Lisa Analizan mi estilo, no pueden conmigo Ni con mi amigo, ni con los míos De ellos me río, en mi flash yo sigo Los para el frío fui testigo De lo que ustedes no fueron En la plaza no aparecieron Se quejaron porque tan solo Una vez la perdieron No tienen mi respeto Ni lo busques cheto chico Cierra el pico, maldito perico Solo lo explico Aplico mafia Rap en contra de la falacia Rap hacia la luna En contra de tu chiste sin gracia Se encajan en sus pensamientos Yo no miento Son un intento de ser lo que somos Intentarán llegar a mi trono Mejor cerra la boca, bobo Porque joden si a nadie jodo Mejor callados Porque acaba de entrar el macabro En su peor estado No lo casas tarado Ya estás atontado Lo noto por la nota De este real tema pactado Cada vez son menos los reales Dirán cuáles quiénes Reemplazan las compas por las mujeres Después quieren que los acepten Por favor no infecten Intenten ser de los que no mienten Cuánto nos sienten Siguen los muertos que están en mi lista Entrando con nuestro estilo en la pista Rezan perdones y no están en misa Algunos los respeto y otros me dan risa Siguen los muertos que están en mi lista Entrando con nuestro estilo en la pista Rezan perdones y no están en misa Algunos los respeto y otros me dan risa Obviamente me dan risa Llegan, no saludan y se toman prisa La próxima da puño y cachetada va paliza No se frenen, son solo giles que van y vienen Simple con su payasada, de circo no me entretienen No busco fama ni plata, solo amigos que se mantienen ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás flasheando? Semillas por el suelo y los loros van acercando Me miran de reojo, medio flojo, ya me van cansando Si ni siquiera la cultura la van respetando Solo por moda la van manchando Como ya dije son la copia, pero solo por coincidencia Que habla Gil si de vos solo habla mal tu apariencia No me importa que hable si esa es tu creencia Gente horrible que se pierde Caretas que solo la flayan por fumarse un verde Mejor que de esa gente en mi vida ya no me acuerde Siempre más que tranqui piolas y pintan esas letras y esa Coca-Cola Y a la gilada dejar de pasarle bola Obviamente hay que dejar de darle bola Siguen los muertos que están en mi lista Entrando con nuestro estilo en la pista Rezan perdones si no están en misa Algunos los respeto y otros me dan risa Siguen los muertos que están en mi lista Entrando con nuestro estilo en la pista Rezan perdones si no están en misa Algunos los respeto y otros me dan risa ¡Apum! 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 ¡Apum!